Yo procuro siempre que mis proyectos respondan, tengan mucho que ver con la comida, con la historia que te cuenta el propietario y con lo que quiera y los deseos del propietario. La cocina tiene tres tipos de comida, una comida tradicional, una comida de tapa y una comida de raw food. Para mí, las lámparas de Levy están relacionadas con el raw food. Representan el futuro, precisamente por esta mezcla de tecnología poética que tienen. Empecé a Wireflow como una escultura lenta y lo practico. Y a través de mis diferentes reuniones con Vibia, vine a mi estudio y continué a ver esta idea. Y Paras dijo, esto es increíble que podemos transformar algunas de ellas en un producto. La inspiración es la finalidad, algo que no tiene el principio y no el final, básicamente, de las ruedas. Porque vivimos en un ambiente lleno de tubos y ruedas. Si tomamos todo de las ruedas, tenemos tubos y ruedas alrededor de nosotros. Entonces, la idea fue crear algo que tiene una presencia especial cuando está en el final, cuando está en el final. Para ser presente y presente al mismo tiempo. Teníamos que conseguir una atmósfera propia en un espacio que está en medio de la calle, de alguna manera. Porque la calle penetra dentro y el local se va fuera también. Íbamos probando en las imágenes virtuales, íbamos probando diferentes lámparas. Cuando las vi en una revista, vi que estas eran las lámparas del local. Creo que lo importante en este tipo de ruedas es tener tu propia experiencia. Así que he creado una serie de modulos, fixos modulos, modulos que todos pueden comprar. Y hay un parámetro, que es la lengua y la distancia entre las ruedas horizontales, que uno puede ajustar por sí mismo. Y esto es algo que quería, porque el momento que se ajusta, se vuelve tu propio producto. Yo creo que para mí y para mi equipo ha sido facilísimo trabajar con este software y trabajar con Vivian.